He para la gente, he para, no queremos más la guerra, no queremos más el fuego, yo no quiero tontería más. Los que matan son cobardes, los que mueren son inogentes, los sé yo. ¿Ves? Para cámara así puede ser. Claro, tú puedes poner así o después. Toma ahí, ¿no? 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 ¿Ahora estás grabando? Sí. Toma ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Fimento verde, acón. Toma ahí, ¿no? Toma ahí. Si es español o no? No. Votre contraintes, vivo, contenta, realmente. Contenemos a un tono. Entonces, elみ ennistro es increíble. A mi madre a todo el padre, yo lemira a todo lo que yo. Aquí está mentindo mejor y no. Yo le dije a Ady Sar me trajo y me trajo. Mi papá no me trajo. ¿Qué te ves con tu chicas? No, 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 no. Te ves con tu chicas. Es como una conversación. Estamos aquí en la playa de Arenal Jungmayor. Hay muchas cosas que hay aquí. Gente senegalista juega fútbol. Hay mucha gente que practica la gimnasio. ¡Tú! 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 Si tu as hecho esto, te pones como carne. Como carne. ¿Quién quiere decirme? ¿Quién quiere decirme? ¿Quién quiere decirme? ¿Quién quiere decirme? Arena Group Mayor Sonnete russe, alemán, anglés como italianos, como franceses Quien quiere decirme de Venezuela y todo lo que viene de Venezuela que viene de España ¿Quién quiere decirme? ¿Quién quiere decirme? Lleva la importante ¿Quién quiere decirme? ¿Quién quiere decirme? ¡Ay Senegalalame! ¡Ni ay Senegalalame! ¡Qui Senegalalame! Nortras, Sol y Senegal